Bienvenidos a un nuevo video tutorial del curso Node.js. El día de hoy vamos a hablar específicamente de la referencia del lenguaje que utiliza Jade para sus vistas. ¿Por qué este video separado del otro? Bueno, porque como puedes ver en esta línea y como explicamos en el video anterior, no necesariamente tienes que utilizar Jade con Express, puedes utilizar otros motores de vista. Jade es uno de los más populares, entonces por eso lo vamos a utilizar y por eso es conveniente que aprendas cómo utilizar el motor, cómo utilizar las capacidades del motor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es correr nuestro servidor. Entonces aquí voy a darle Node.js. Como es un archivo que no implica, como modificar la vista no implica modificar el servidor, no vamos a tener que estar reiniciando nuestro servidor. Sale todo lo vamos a tener que hacer. Lo primero de lo que queremos hablar es de cómo colocar código de JavaScript dentro del este. Recuerda que este código se ejecuta en el servidor, no se ejecuta en el navegador, por eso es muy importante que identifiques que si el código de JavaScript quieres utilizar está relacionado con el DOM, por ejemplo, al querer mandar una alerta, esta clase de cosas va a mandar errores. ¿Por qué? Porque no está, este código no llega al navegador, no se ejecuta en el navegador, se ejecuta en el servidor y ya después de que se ejecutó en el servidor, pues ya después llega aquí a la vista principal. Entonces hay que tener bien en cuenta eso. Por ejemplo, cosas que sí podemos utilizar. For bar y ok, aquí voy a, no sé, a declarar un arreglo. Bar arreglo es igual a 1, 2, 3, 4, 5 y luego aquí vamos a imprimir los números del arreglo, entonces aquí podríamos tener for arreglo ok, entonces y después, pues no sé, imprimir en un párrafo el el arreglo, ¿no? Entonces aquí sería arreglo de i, ok, entonces vamos a colocarlo así, vamos a actualizar, dice you can use tab ok, bueno este error, recuerden que la identación es muy importante aquí porque es lo que define quién va dentro de quién, entonces este error me da gusto que haya pasado porque es probable que a ustedes también les pase dice que la identación es inválida, que puedes utilizar tabs o puedes utilizar espacios pero no puedes utilizar los dos. Aquí si yo remarco mi código con sublime vamos a ver que las tabulaciones están marcadas por estas rayitas y los espacios son unos puntitos y aquí precisamente se puede ver que estoy utilizando para algunas cosas espacios y para otras cosas tabs entonces vamos a cambiar todo a espacios ya todo se ve bien voy a actualizar acá un expected token en la línea 4619 vamos a ver es poco descriptivo el error pero bueno básicamente es que aquí teníamos esta llavecita que estaba de más y bueno ahora sí ya quitando eso podemos ver que se está ejecutando bueno se está ejecutando tanto es tanto esta línea de código que es la que declara el arreglo como esta línea de código que es la que ejecuta un ciclo que itera todo este arreglo todo esto es código de javascript y se ejecuta o la vista sabe que es código que se tiene que ejecutar como javascript cuando encuentra un guión aquí al principio si pueden ver también soporta bloques es decir lo que nosotros normalmente colocamos entre llaves en javascript solo que aquí los bloques también se hacen con identación es decir yo aquí le digo que imprima un párrafo con el valor correspondiente del arreglo en cada una de las iteraciones del ciclo si yo saco esto de aquí pues esto ya no está pasando dentro del ciclo y ya no por ejemplo ya no existiría la variable y y me daría error entonces aquí todo funciona bien vale aquí también podemos conocer otro carácter otro u otro operador que es el del igual el igual a diferencia del del guión ejecuta el código de javascript pero también lo imprime sale esto es a lo que le llamamos un buffered code y esto lo llamamos buffered code es decir y la principal diferencia es que el el código buffered es difícil traducirlo al español pero la principal característica es que se imprime si yo por ejemplo pusiera esto aquí esto vamos a tendría que ser así bueno se ejecuta como código de javascript pero no se imprime nada vale entonces para que yo pueda imprimirlo pues tiene que ser un igual en el vídeo tutorial pasado vimos el operador ampersand invertido igual y este lo que nos permite los que nos permite es imprimir html vamos a hacer una pequeña prueba voy a de aquí a colocar no sé una cadena sale entonces vamos a darle h1 cierro h1 y en medio coloco el arreglo sale entonces que es lo que esto va a imprimir va a imprimir las etiquetas como tal y si inspeccionamos por acá el lo que imprimió vamos a ver bueno aquí no se ve pero esto es a lo que le llamamos una cadena es escapada por así decirlo no escaped y básicamente lo que eso hace es que las etiquetas de html no se interpretan como etiquetas html sino que se transforman a una cadena y se imprimen literalmente en la página también si nosotros lo cambiamos al ampersand inverso en lugar de imprimirse como etiquetas html se ejecutan o se convierten en una etiqueta más del de la aplicación de la página web entonces a esto al diagonal invertida igual lo llamamos un escape es un escape string sale o sea es una cadena que no fue preprocesada y que se ejecuta como html recuerden que hay una diferencia y sobre todo este este código denota precaución porque esta clase de impresiones normalmente pueden dejar abierta una brecha de seguridad para ataques este xss o que coloquen alertas o una cosa rara así que puedan este comprometer todo tu página entonces la recomendación es que sólo y impriman cadenas no escapadas de cosas que ustedes puedan controlar y que para todo lo demás pues impriman el html como tal ok para evitar que que algo les puedan meter en su en su página web vale otra cosa bueno ya hablamos que la identación quiere decir que esta etiqueta por ejemplo está dentro de esta etiqueta eso es sólo lo 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 vimos en el en el video tutorial pasado otra cosa interesante que hay que saber sobre sobre todo esto es hablar de sobre esto es hablar de javascript y interpolarlo con código de javascript entonces todo lo que se encuentra dentro de estas dos llaves se ejecuta como javascript por ejemplo aquí le voy a sumar uno y vamos a ver que ahora pues le suma uno lo ejecuta no como si fuera código va entonces esa esa es otra 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 característica interesante que vamos a tener que estar utilizando otra más la interpolación de etiquetas esto es un poquito más raro sale entonces ponemos p punto y aquí adentro vamos a colocar por ejemplo un link eso ese es el caso o un spam también eso o un strong ese tipo de etiquetas que se colocan junto con el texto suelen ser casos claros o ejemplos comunes de interpolación de etiquetas ok por ejemplo aquí voy a decir hola haz clic en y aquí quiero colocar un link que diga este link y que me redirija al home de la página ok como lo haría lo que tengo que hacer es utilizar el operador cato y paréntesis cuadrados y adentro colocar la nueva etiqueta que en este caso sería un link no entonces aquí podríamos poner hrf es igual a y luego el valor que va a tener el link entonces ahí está hola haz clic en este link vemos que voy a inspeccionar el elemento y vemos que efectivamente nuestra 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 etiqueta se coloca dentro del párrafo y a un y a un costado del texto yo de aquí puedo seguir escribiendo más algo así como por favor y listo que todo se va colocando una cosa al lado de la otra va esta es una de las cosas un poquito más extrañas que tiene jade pero bueno así así es como funciona sale si se dan cuenta es importante poner el punto porque si no interpreta que lo que está aquí adentro esta primera palabra es una nueva etiqueta sale entonces por ejemplo ahí sin el punto vamos a abrir y vamos a ver que todo lo coloca dentro de una etiqueta hola sale entonces va el punto y ya después si podemos utilizar la interpolación de de tags ok otra cosa que puede servirles pues es los comentarios entonces este es un comentario y vemos que esto se traduce en un comentario de html ok aquí lo definimos con la sintaxis de javascript de de los comentarios doble diagonal y aquí ya lo ya lo vemos como se escriben los comentarios en html ok una cosa más condicionales la las condicionales tienen la característica particular de que una podemos ignorar los paréntesis y dos podemos ignorar el operador este que el el guión sale porque ahorita con el conocimiento que tenemos pues ya podríamos decir que por ejemplo podríamos hacer una condicional así sale un expected talking word estos vamos a colocarlo aquí entre paréntesis y ahí está ok entonces podemos decir que que esta sería una forma de colocar condicionales y está bien pero también podemos ignorar el el guión y cuando ignoramos el guión podemos también ignorar los paréntesis que encierran la condición y bueno ya se imprime lo que está aquí por ejemplo si yo aquí ya le pongo falso pues no se va a imprimir nada no se cumple esta condición y no se entra a lo que está identado dentro de la condición que colocamos sale entonces eso también está ahí otra otra función que no necesita paréntesis es el each por ejemplo aquí vamos a hacer el mismo ejemplo que teníamos each item in arreglo aquí vamos a imprimir p igual item sale el el each es como un ciclo for in es decir este esta varia no hay una variable iteradora sino esta variable va tomando el valor de cada uno de los elementos del arreglo y pues bueno ya lo que está aquí adentro es cada una de las iteraciones del ciclo en este caso pues el ejemplo es imprimir todos los elementos del arreglo ok otro otro ejemplo que podemos tener es el del del case por ejemplo aquí voy a colocar un case que es que es el switch de de javascript case item vamos a darle en caso de que el item sea uno vamos a imprimir en un párrafo el item era uno en el caso que sea dos vamos a poner el item era dos y en el caso por default vamos a poner el item no era ni uno ni dos ok entonces vamos a eliminar esto vamos a colocarlo acá y ven como se van cumpliendo cada una de las condiciones esto si lo vamos a explicar pero primero voy a colocar imprimir el item entonces vemos que cuando el item era uno dice el item era uno cuando el item el valor es dos cumple la condición del dos y cuando no cuando no es ni uno ni dos entra el caso por default y pues imprime el el item no era ni uno ni dos vale entonces que lo que está pasando primero pasamos un valor al case y después pasamos los diferentes valores que podría tener esta variable y que hacer en esa situación por ejemplo cuando es uno haz lo que esté aquí adentro cuando es dos haz lo que está aquí adentro y el caso por default es el que se ejecuta cuando ninguna de las condiciones anteriores se cumplió ok hasta aquí el video de hoy espero que hayan aprendido cosas que nos puedan servir para desarrollar este vistas más dinámicas utilizando jade en el siguiente vídeo vamos a ver cómo colocar layout que es otra parte interesante y que nos va a hacer no repetir mucho de nuestras vistas pero pues hasta ahorita ya vimos bastante de la referencia de jade y que